La victoria se le fue de las manos, lamentablemente Bolivia no pudo con Colombia en el debut del fútbol masculino, Selección Sub-17. El primer gol del partido llegó en el minuto 25 de la etapa complementaria, John García ponía el 1-0 a favor de Bolivia y en los últimos minutos empató Colombia. Resultado por demás positivo para Bolivia, hoy se enfrenta a Ecuador. Sí, lastimosamente una concentración del equipo, que no pudimos sacarla y lastimosamente nos hicieron gol y quedamos uno a uno. Un partido más, esto ya pasó y ahora empezar en Ecuador a ver qué tal nos va en el partido, yo supongo que bien porque tenemos un gran equipo y a seguir metiéndole.